Hola que tal, les quiero mostrar estas máquinas para tomarse fotos que son muy populares aquí en Japón Les llaman Purikura y estas máquinas son muy populares entre estudiantes, jóvenes, principalmente mujeres Y es popular también entre parejas Estas máquinas toman muy buenas fotos digitales Y con todos los efectos digitales y las luces sale uno luciendo muy bien Y yo soy una de las personas que no soy fotogénico Y un día que vine a tomarme fotos con unos amigos en estas máquinas No me reconocí porque salí bien Pero es por todos los trucos que estas máquinas tienen que hace que uno salga muy bien Ahora que si eres una de las personas que siempre sale bien en las fotos Bueno aquí vas a salir entonces bellísimo o bellísima Bueno sigamos aquí explorando estas máquinas de fotografías Aquí está esta otra curicula, vamos a entrar Y parece que es el mismo modelo al anterior Tiene sus reflectores de luces Estos reflectores ayudan que esas arrugas o líneas de expresión no se noten tanto cuando uno se toma la foto Déjenme darle vuelta aquí a la cámara para que puedan ver este lugar A ver si me lo mareo Tiene su cortina verde para que puedas elegir el escenario que quieras Y ahí están, estos parecen como ventiladores, no estoy seguro que serán Y ahí está la pantalla, la pantalla es sensible al tacto Así que tú puedes hacer todos los ajustes necesarios de tus fotos De casualidad me encontré con estas máquinas No tenía planeado filmar o hacer un video Pero en el último momento se me ocurrió tomar algo de video para mostrarles Y hacer un video corto acerca de estas máquinas que son muy populares aquí en Japón Bueno cuídense y hasta luego ¡Gracias!